Estos son los titulares de la semana en Doctor Mora. El presidente municipal, Mario Luis Arbizu, sostuvo un encuentro con el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en el municipio de Tierra Blanca, con la intención de gestionar algunas acciones y concretar una pronta visita a su municipio. La reunión se concretó luego de que el gobernador, Diego Sinue Rodríguez, realizará una entrega de juguetes en la localidad de Sineguilla. Por otra parte, el presidente y la presidenta del sistema municipal DIF, Berenice Cárdenas Salinas, encabezaron la campaña hibernal 2020 Abrigando Corazones, en la que se realizó la entrega de cobijas en una campaña que tiene como objetivo mitigar los estragos de las bajas temperaturas en las zonas más vulnerables, especialmente en adultos mayores y niños, e invitó a la población a abrigarse de manera correcta y aplicarse las vacunas correspondientes. Para finalizar, personal de Educafin realizó la entrega de juguetes y el libro del Principito, a 85 niños de la Escuela Primaria Escudo Nacional, perteneciente a la localidad de Cuarto Blanco. Lo anterior, a nombre del gobernador Diego Sinue y su señora esposa Adriana Ramírez Lozano. En la entrega estuvo presente el alcalde y varios representantes del gobierno estatal. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.